¿Cuánto cuestas con esa traza que tienes? ¿Y por qué tanto? ¡Cuánto vales! ¿Cuánto cuestas? ¡Se te agarró! ¡Manigoso! ¡Cuánto cuestas! ¿Cuánto cuestas? ¿Cuánto cuestas? ¿Cuánto vales? ¿Cuánto cuestas? Con esa pinta que tú tienes Con esa traza que manejas ¿Cuánto cuestas? ¿Cuánto vales? ¿Cuánto cuestas? ¿Cuánto vales? Con esa pinta que tú tienes Con esa tarta que manejas Y esta es la calidad de la gran orquesta Invasores del Perú Y las chicas invasoras Si tú dices que tú cuestas Si tú dices que tú vales Si nada tienes, nada vale Si nada eres, nada vale Si tú dices que tú cuestas Si tú dices que tú vales Si nada tienes, nada vale Si nada eres, nada vale ¡Así con la promotora Coloso Amauta! ¡Vamos! ¡Andrés Alejandrino Navarro Corres! ¡Así baila! ¡Pablo Flores y esposa Edith Chinche! Tú no vales, tú no sirves para nada ¡Ay qué triste es tu vida, Santiago! ¡Santiaguero! ¡Santiaguero! ¡No! 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 ¡Gracias!